bienvenidos un día más a mi canal continuamos hayamos quedado información secreta doc 54 perdona el gran golpe qué es eso qué es eso qué es eso no lo entiendo no sé lo que es no sé lo que es y eso me preocupa no sé lo que es eso me preocupa a ver oye esta me gusta si lo vamos a hacer creo que el juego lo tengo creo que sí diría que sí vaya a ver vamos a buscar aquí almacenamiento aquí está el juego lo ponemos aquí lo ponemos en el suelo hacemos una foto no que colocar en casa lo colocamos aquí y a ver 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 tú 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 no así si lo pilla si lo pilla si lo pilla genial ahí lo tenemos en casa con mis juegos me parece buen título parece buen título vale tú 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 ahí lo tenemos una foto de promoción me dan el dinerito encantado de verdad vale a ver tenemos varios pendrives vale lo del torneo tú lo del torneo podríamos hacer es que después a ver vamos a mejorar no vamos a sin mejorar perfecto ponemos este pendrive vamos a grabar un vídeo no no me deja ahora sí pues estaba iniciando el ordenador ojos estaba iniciando vale sale todo lo que hay aquí pero no sale no sale el pendrive así que vamos a coger cosas del suelo porque si no hay mucho y a ver si así sale el tema del pendrive puede ser aquí está si estaba antes no lo había visto y ahora sí lo veo vale vamos a darle pones a grabar y haces el saludo del canal no sé si estoy haciendo lo correcto con eso del pendrive vale te enseñas con el hater del vídeo anterior pero aprovechas el bug aprovechas el bug obviamente realiza una crítica constructiva mientras interesante mientras esto existe malo venga vamos a darle dos estrellas y para acabar o no tío dejo la entrega venga a ver 34 estrellas 3 a casi 4 que pena bueno 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 vamos a guardarlo lo editamos lo que sí a ver aquí tenemos este y luego tenemos este tú 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 vamos a hacer este va a ver no se lo va a pasar miedo me da 104 hostia como la no publicar vídeo miniatura está en plan pensativo la mejor de no 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 vale este mismo simple y ya está no pasa nada simple no pasa nada vamos a ver qué ocurre gusta no gusta bueno vale perfecto pues listo escritores vuelven a tener aquí una carita súper feliz que lo habíamos perdido por culpa del streaming que hice que lo hice mal por cierto pero bueno vale vamos a ver otra cosa voy a hacer una foto aquí a no pilla de tendencia vale pero si hago esto no tan sí así sí venga lo voy a llamar como la tendencia no si no vamos a hacer lo mismo así ya está publicar porque pues porque sí porque pues porque sí a ver hay cosas que hacer y cosas que hacer que luego se me olvidan tú luego se me olvidan no encargos no eran no 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 las misiones vale tenemos cosas que hacer por ejemplo para el con los códigos esto también tengo que hacerlo pero antes de eso vamos a seguir con algunas cosillas de aquí vale por ejemplo hay que llevar el sombrero de aluminio vamos a hacerlo no lo vamos a llevar venga vamos a llevar primero el sombrero corre tú 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 Sí, voy, voy, voy Voy, toma Para ti Gracias, ahora estaré a salvo de hackers mentales y alienígenas curiosos Ten, acepta estas rocas espaciales de mi colección personal como regalo ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿Qué hago yo con estas roquitas? No lo sé Acabo de ver una cosa ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo esto aquí? ¿Qué es eso de ahí? No lo sé ¿Podemos hablar ahora con él de buen rollo? Hola colega, ahora que estoy protegido contra invasores mentales puedo trabajar tranquilo en mis cómics Muy bien, ¿nos hacemos una foto? Mira cámara, por favor Bueno, mi amigo Edgar No son amigos como tal, no, pero bueno, da igual Bien No tendrá misión ni nada, no porque ya me ha dado una Así que Tú, 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 puedo comprar los juegos de mesa, pero ¿para qué me sirven a mí? Para luego venderlo Para luego venderlo, porque... Bueno, o regalarlo más bien Cerrado, no puedes entrar ahí Qué curioso, ¿no? Qué curioso, qué curioso, qué curioso que no puedas entrar ahí A lo mejor hay alguna manera de entrar ahí No lo sé Hay que ir a comprar palomitas, por cierto, para entregárselas al doctor Porque de esa forma creo que vamos a aumentar la amistad con él Ya a lo mejor algún día nos deje entrar ahí en esa zona que no se puede entrar No sé si eso es posible Ojo, yo estoy haciéndolo como yo creo, ¿eh? A lo mejor luego me estoy equivocando y todo el rollo Pero... Bueno, bueno A ver, esto es el... Vale, ¿y esta quién es? ¡Ah, la youtuber! ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale Sí, lo sabía, es Lauren La youtuber de las estrellas ¿Me has llamado la youtuber de las estrellas? Me gusta Suena sideral Necesito una mano Quiero gastarle la broma total y definitiva a mi marido Bobby ¿Os apuntáis? Toby, Bobby Me encantan las bromas ¿En qué consiste? Le dije que iba a visitar Newtube City Porque el doctor Ermi Ha creado una máquina que te teletransporta a otros planetas También le he dicho que visitaremos a unos alienígenas en Saturno Que se vuelven locos con el pan Todos los tipos de pan Y por supuesto, para hablar con ellos Tendremos que llevarle panes Madre mía, cómo se le ha ido, ¿no? Para que esta broma sea perfecta Quiero que apoye mi mensaje a un youtuber con gran talento ¿Me ayudarías? Suena genial ¿Cómo puedo ayudarte? Lo primero conseguiría un pan prioche Creo que es así Eh, o prioche No sé cómo se pronuncie Un pan francés ¿Vale? Perfecto Pero antes déjame que entre aquí a por palomitas Para dárselas al doctor Ermi Por favor Quiero palomitas Pero no sé cuál más le... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál compro? Hmm Compramos estas Compramos con mantequilla ¿No? Ah, que no tengo sitio Vale, pues ya está ¿Restaurante muy exclusivo? Sí, me acuerdo Me acuerdo Sí, claro que sí Claro que sí Me acuerdo, me acuerdo Ya, ya, ya lo sé que me está esperando No te preocupes Ya sé que me está esperando Vale, vamos a ir con el doctor Ermi Vale, el doctor está allí Vamos a poner las palomitas aquí Y si las damos Vale A ver, a ver, a ver Toma ¿Esto es para mí? Sí, porque me hace hecho que te gustan Es de mis favoritos ¿Cómo lo has sabido? Gracias Eh, ahí estamos Vamos a hablar, a ver Perdona, es que tengo que seguir trabajando en el invento para el inventamiento Cuéntame ya lo de invento ¿Dónde está el invento? Hmm, cuéntamelo Venga, venga, venga Ya te he dicho que es confidencial Lo único que puedo decirte es que solo llegar a saberlo si eres quien la alcaldesa cree que eres Uh, interesante, 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 interesante Vamos a ver qué más podemos comprarle al robot Esto es lo que quiero El modo ninja Mira, tenemos la función de waterproof Una función nocturna Y el streaming Y me molaría el sigilo Porque así podría hacer fotos y todo eso en sitios que no te deja habitualmente Estaría guay Estaría guay Venga, vámonos Vámonos para afuera Vale, siguiente cosita que podemos hacer Me gustaría Vamos a ir un momentito en el pescador Vale, antes de que no, no, van a cerrar A ver, a qué hora cierro el pescador Ya cerrado Pues nada Ya está Ya no puedo ir a él Ja, qué mal, tío Qué mal, es que soy lento, eh Pero soy lento porque se me acumula la faena, sinceramente O sea, hay tantísimas cosas que hacer Que uno no da abasto No da abasto No da abasto Me falta encontrar a ella Pero no sé dónde está No lo sé, en el mapa no la encuentro Podemos ir a la FK Bar Pero es que no tengo ni idea dónde puede estar Sinceramente no tengo ni idea Y es algo que me fastidia un poquito, eh Porque me gustaría Terminar la misión Pero Tenemos a ella que vamos a hablar con ella Hola, no te pidas Sí, siempre me dicen lo mismo, eh Pero bueno, corazón va subiendo Eso es lo importante Le podemos regalar algo Pero es que no sé bien lo que le gusta a esta mujer Entonces Eh, vamos a vender esto Pero no sé si se necesita para algo Me lo podéis decir en los comentarios, por favor Si esto sirve para algo Si no lo venderé, tal cual ¿Le regalamos algo a la mujer o qué? Es que no sé qué darle Si le doy un juego A lo mejor me lo tiene a la cabeza, ¿no? Digo yo No sé Le doy a este juego Toma, para ti Te lo regalo ¿Esto es para mí? Sí, a ver qué me dices O qué haces No lo sé Gracias Creo Pues vaya Pues vaya Pues vaya Y no me das misión Ni me das nada Hola, Adam Eh, Adam, ¿qué tal estás? Ahora que he terminado con... Vale En otros proyectos Perfecto Pues Nos vamos a enfocar en hacernos una foto Los tres Así Bueno, título que le he puesto Ese título, ya está Sí, total Qué maldad Simplemente lo he hecho para subir el corazón Un poco Y ya está Simplemente, es verdad Simplemente lo he hecho por eso Más que nada Eh, ya Ya sé que te voy a grabar un vídeo ¿Sabes? Alguna vez quieres darle una alegría Ah, siempre me dicen lo mismo, ¿eh? Que sí que me parece bien, ¿sabes? Pero que siempre es lo mismo Siempre me dicen lo mismo No es que me diga algo nuevo Como tal En fin En fin Vaya tela Bueno, voy a dejar el gameplay por aquí Sé que es cortito y que hemos hecho poco Pero no me da tiempo a más Vale, no me da tiempo Oh, un regalo No me da tiempo a más Así que ¿Qué es esto? Querido Mick Te envío esta calavera con sombrero Súper exclusiva Que conseguí de un coleccionista En mis viajes de Mexland Creí que daría algo de estilo a tu casa Nunca pierdas la elegancia Ah, yo pensaba que se podía equipar Me lo voy a poner Pensaba que sí, ¿eh? De verdad Vale, pues no sé Lo vamos a colocar por aquí Mismo No puedo Ah, bueno A ver, a ver, a ver Me gustaría Ay, no se puede Qué pena Los pongo aquí Para que me acompañe Tampoco Aquí sí Pues nada Lo ponemos así Y ya estaría Sí Y ya estaría ¿Eh? ¿Queda chulo o no? En fin Vale Pues vamos a dejar El gameplay Ah, me tenía que haber hecho Una foto con ella Joder, qué mal Qué tonto soy En fin Vamos a dejar el gameplay por aquí Espero que os haya gustado Como siempre os digo Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartid Y si no estáis Suscribíos Para estar dando mi contenido Y desea apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Y un saludo Ya Cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!